Bueno, vamos a explicar en un sencillo vídeo cómo subir un vídeo a nuestro Drive y compartir este vídeo a través de un enlace para dar respuesta a alguna tarea. En primer lugar, una vez que estamos logueados dentro de nuestro Drive con nuestra cuenta Educarex, le damos como siempre al botón de nuevo. En este caso, le decimos subir un archivo y buscamos el lugar del equipo donde hayamos ubicado el vídeo que previamente hemos grabado. El vídeo puede ser grabado por una cámara, por un teléfono móvil o por cualquier otro aparato multimedia. En este caso, como digo, tengo aquí el vídeo de ejemplo, le doy a abrir y empieza el proceso de subida a nuestro espacio Drive. Es un vídeo muy cortito y por tanto pesa muy poco, es solo un ejemplo. Ya vemos que el vídeo está alojado ya aquí en mi Drive. Una vez que lo tengo, si pincho botón derecho, me da diferentes opciones y me fijo en esta que es el botón de compartir, para poder compartir el vídeo como respuesta a la tarea. Una vez que le he aplicado este botón, arriba a la derecha aparece este otro botón que dice obtener un enlace para compartir. Pincho en este botón y se me despliega este cuadro de texto. Un cuadro de texto que tengo que verificar si en este apartado, antes de copiar el enlace, pincho y me da diferentes opciones. Tengo que buscar la opción que pone cualquier usuario con el enlace. Fijaros que hay dos diferentes, una que es cualquier usuario con el enlace y otra que dice activado para cualquier usuario de la consejería. Con este también podríamos hacerlo, pero mucho más seguro para que le llegue al profesor o profesora es este, activado para cualquier usuario con el enlace. Pinchamos, vamos a guardar y deberemos copiar este enlace. Esto es muy importante, copiaremos este enlace, voy a copiar enlace y le doy a listo. Con este enlace, ahora pegaremos en la respuesta a la tarea y tendremos la respuesta a nuestro ejercicio. El error común que soleis cometer es, una vez que tengo el archivo subido en mi drive, le doy a reproducir y desde aquí mismo, o desde el propio drive, copio la dirección, la URL del navegador. Con esta dirección no se puede ver el archivo.